hola cómo están miren hoy les voy a preparar unos chiles capones que yo los conozco con ese nombre pues hoy les voy a enseñar cómo los preparo aquí tengo ocho chiles anchos cuatro jitomates una cebolla un chile perón un ajo un cuarto de queso seis huevos de gallina de rancho y un puñito de harina porque ocupo muy poquita y pues ya voy a empezar voy a empezar a poner el ajo y los jitomates en el comal para que se vayan asando estos hoy los voy a partir a la mitad para que estén más rápido porque miren hoy están muy grandes estos jitomates pero están bien bonitos bien rojitos muy fresquecitos con mucho jugo mientras están asando los jitomates yo voy a ir cortando esta cebolla y este chile perón lo voy a cortar en rueditas este chile está muy fresquecito pero las semillas están muy sazonas ya terminé con la cebolla y el chile voy a seguir con el queso miren estos llevan muy poquitas cosas y son muy fácil de prepararlos te voy a hacer unas tiritas este queso es queso de rancho está muy fresquecito ya el queso es al gusto ya el que ustedes gusten ponerle pues estos ya están listos estos no los voy a hacer muy delgaditos porque así los ocupo un poquito anchitos voy a voltear los jitomates porque estos ya casi están y aquí tengo estos chiles bien lavaditos ya les quité las semillas y los desvené miren ya están listos para darles una pasadita aquí en el agua esto lo hago nada más para suavizarlos un poquito aquí los doy una pasadita en esta agua caliente como ya todo está bien lavadito pues los voy poniendo aquí mismo en este plato donde están a mí me gusta mucho prepararlos porque me gusta mucho comérmelos pues ya los chiles como son poquitos ya los tengo listos ya nada más le voy a dar una vuelta a estos jitomates para que hacen aquí por este otro lado y aquí voy a ir rellenando estos chiles con el queso se le voy a poner dos pedacitos ya se me sobra pero les voy a poner otro pedacito miren están bien grandes bien chulos estos chiles buenos para hacer esta comida igual bien buenos porque ahorita que lo remojé en el agua pues dieron un olor bien sabroso son pues nada más una pasadita pero les llamo una remojadita el ajo y los jitomates ya están ya los voy a ir sacando del comar para que vayan infiando un poquito y ponerme a molerlos ya voy a empezar a batir el huevo miren ya aquí están bien lavaditas con el tenedor le voy a ir sacando la clara porque se me hace más fácil con el tenedor que así solitas en estas claras son un poquito más más duritas que el huevo que traemos de la tienda estas no son tan líquidas como estos huevos son de gallinas de rancho estos huevos son hasta de su yema más encendida y aquí tengo el batidor ya listo pero estos ahorita van a estar bien rápido van a quedar bien bonitos bien esponjaditos estas claras ya están listas miren ya están bien batidas ya está bien esponjadito ya está bien blanco ya le voy a ir poniendo aquí las yemas le voy a poner nada más tres estas aquí las voy a revolver para que no se vaya a cortar ya puse la cazuela con el aceite y ya está caliente ya voy a ir capeando los chiles ya tengo aquí todo listo se les voy a dar aquí una pasadita en la harina para que se le pegue bien el huevo y no se le vaya pues a despegar y quede nada más por un lado se les voy a dar una sacudidita porque es muy poquita harina la que se ocupa aquí está listo ya lo voy a poner aquí en el aceite ya están dorando por un lado ya le voy a dar vuelta para que dore por el otro y aquí lo voy a ir envolviendo con el mismo huevito que tiene aquí a los lados este pues aquí lo voy a ir cuidando para que no se vaya a quemar miren aquí quedan bien buenos hasta como un taquito este ya está ya lo voy a ir sacando y lo voy a ir poniendo aquí en el plato aquí brinque un poquito porque se le sale el juguito del queso lo voy a poner lo voy a poner de ladito para que dore bien por todos los lados voy a seguir aquí dándole su pasadita en la harina para ir pasando aquí en el huevo lo voy a ir sacando este que ya está para mí mientras están dorando los chiles yo voy a ir moliendo el jitomate ya aquí tengo el ajo ya bien asadito y los jitomates también nada más le voy a quitar su cascarita ya terminé de dorar los chiles miren qué bonitos quedaron bien buenos ya puse una cazuela con aceite y ya está caliente ya voy a empezar a empezar a darle una pasadita a esta cebolla y al chile perón ya citronó la cebolla ya le voy a poner estas rueditas de chile perón aquí las voy a voltear para que queden bien sabrosas y vayan soltando bien su sabor aquí en el aceite con la cebolla ya están listos miren ya nada más es una pasadita aquí en la cazuela y ya le voy a ir poniendo el jitomate que tengo ya aquí molido en el molcajete le voy a mover para que quede bien bueno este jitomate ya es para ir preparando el caldillo le pongo todo el jitomate y le voy a poner poquita agua aquí al molcajete para enjuagarlo bien pues que no se desperdicie ya estoy hirviendo el jitomate que le puse ya le voy a poner un poquito de agua bien ya por así quedó ya el molcajete ya bien limpio que le voy a poner más agua para que quede caldudito porque como es caldillo pues debe de quedar así un poquito líquido le voy a poner poquita sal porque pues esto no le debe de faltar ahora sí que hierva y ya ya casi está esta comida lista en lo que hierve el caldillo voy a freír unos frijoles así como los hace mi mamá a esto le voy a poner manteca y le voy a mover un poquito para que se vaya deshaciendo con el calor de la lumbre me gustan mucho esos frijoles por eso hoy voy a freír unos como los que ella hace mientras se está deshaciendo la manteca yo le voy a poner los chiles aquí a la cazuela que el caldillo ya está hirviendo esto los voy a poner así de a uno por la mano miren esto los voy a agarrar aquí del tupo también buenos así también secos miren quedan muy buenos para comerse con un chili de estos y una tortillita recién sacadita del comal también quedan muy buenos también me gustan mucho así aquí les voy a poner su caldillo encima para que vayan quedando bien buenos con el sabor de este caldillo que ya está aquí con la cebolla y el chile perón estos aquí los voy a dejar que vayan hirviendo la manteca ya está caliente ya le voy a ir dorando aquí un chilito este chile serrano este chile serrano se le voy a poner unos granitos de sal adentro lo voy a poner en la manteca porque así es como los hace mi ama y quedan bien buenos el chile ya está bien doradito ya le voy a poner los frijoles en estos frijoles en estos frijoles que son prietitos o negros aquí los voy a mover con esta palita para que hiervan ya tengo estos frijoles que puse ya bien apachurraditos le voy a poner otros poquitos estos no les voy a poner caldito porque así los ocupo que estén un poquito secos ya tengo todo listo ya para empezar a comer ya voy a prepararme unas tortillitas la masa también aquí está lista me voy a hacer unas tortillas grandes para comer ahorita la masa está bien bonita la lumbria también está bien buena para cocer las tortillas siempre me gusta comer con tortillas recién sacadas del comar ya tengo todo listo ya me voy a servir huelen bien buenos a estos chilis y aquí con sus frijoles por un ladito aquí me voy a poner también el chile que dore miren que buena quedó esta comida bien sabrosa que está ahora sí a probar esta comida que quedó bien buena estoy haciendo un taquito con esta tortilla que acabo de hacer quedó bien sabrosa este chile y con sus frijoles todavía más bueno más sabroso los invito a que preparen esta comida queda pero bien sabrosa si no la quieren acompañar con frijolitos pues también con una sopita de arroz quedan bien sabrosos bien buenos pues muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonita noche vamos a ver 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 vamos a ver